Muy buenas a todos, soy Sipo y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo, un nuevo vídeo en el que pues me voy a sincerar un poco antes de empezar, así que si no os interesa esto pues podéis saltar un poquito más adelante e ir directo al vídeo, pero nada quería decir que no estoy pasando por un buen momento y la verdad que no iba a grabar este vídeo, no iba a grabar vídeo hoy, la verdad que no estoy muy en un estado de ánimo muy bueno para ello, pero también he pensado que cuando empecé con esto de youtube, el subir vídeos cuando empezó a ir bien yo estaba pasando por una mala racha y el ir viendo el apoyo de la gente, los comentarios vuestros, todos los comentarios que me dejaba y pues me animó bastante, así que he decidido tirar un poco de valentía y grabar esto, quería decir eso por si no me habéis muy animado en la reacción o tal para que lo supierais, el porqué, pero eso no sé qué tal saldrá el vídeo pero es un paso que quiero dar porque nunca he sido cobarde y siempre me ha gustado avanzar para adelante aun cuando las cosas me fueran mal así que aquí estamos y bueno gente vamos a reaccionar a Red Bull para el paraíso cerro abajo que me hubiera gustado hacerlo en directo pero no se podía así que aquí tenéis la reacción al vídeo que será un vídeo tal cual y nada gente entro vídeo impresionante estas bajadas esas velocidades estos saltos la verdad que me impresionan bastante o sea a ver tampoco me voy a hacer aquí el que no lo he visto nunca porque de hecho vi el directo, ¿vale? y he visto el circuito más de una vez quiero decir, pero es que este salto este momento me impresiona verlo siempre, o sea cómo se mete ahí en ese pasillo para para salir como a lo desconocido ese salto, a ver digo desconocido aquí entre comillas porque obviamente lo hacen unos intentos antes y practican esto antes de ir follado como se dice aquí en España, follado es ir rápido, pero la verdad que impresiona esto, esta parte me impresiona mucho ahí está la velocidad, ¿eh? el sentimiento de velocidad uff, chunguillo, ¿eh? uff, esa parte, ¿eh? chunguísima uff, esa furboleta increíble increíble impresionante, gente impresionante esto de coger el cerro para abajo a esa velocidad a sortear esos obstáculos me parece impresionante, o sea y que lo haga sin caerse increíble además creo que hizo uno de los mejores tiempos, estamos viendo el vídeo de Thomas Slavik su última carrera aquí pone, final run ese momento con la adrenalina, ¿eh? tiene que ser increíble que bonito estos momentos, ¿eh? que bonito, que bonito que bonito y bueno, gente espero que hayáis disfrutado la reacción tanto como yo o sea a mí la verdad es que esto del cerro paraíso luego de verlo o sea, lo descubrí porque me lo pasó Leif yo no sabía que existía este tipo de competición la verdad y después de ver el de Valparaíso estuve viendo ya el que hay en otras ciudades porque se hace en otros sitios y tal y la verdad que me me impresionó muchísimo esto de bajar con la bici a esa velocidad de con esos con esos obstáculos o sea, a mí me parece increíble la concentración que tienen que tener bajando y la adrenalina que les tiene que generar la verdad tiene que ser increíble todo esto tiene que ser una sensación increíble para el ciclista o sea, tiene que ser ese momento imagino que para los que los amantes de la adrenalina tiene que ser yo creo que me asustaría o sea, yo voy con mi bici pues está abajo y voy frenando porque también es porque tengo que decir que es su gestión porque yo iba al trabajo y de vez en cuando voy al trabajo en bici y una vez dejé la bici en la puerta imagino que fue alguien pero estaba la rueda de adelante desencajada o sea, estaba porque la bici tiene lo típico de que la manilla que haces así y como que puedes sacarle la rueda pero claro yo no sabía si es que alguien había llegado y había hecho eso para joder o es que estaba suelto y se había salido solo ya solo la paranoia de ir rápido con la bici de mirar para abajo y decir hostia que y si se soltó eso solo y está medio suelto a ver si esto se suelta y me como el suelo con la boca ¿sabes? eso me hacía ir frenando de decir valora tu vida Zipo Zipo valora tu vida frena, frena un poco Zipo que tienes que vivir muchos años más por favor frena me pasa eso la verdad tampoco soy el mejor ciclista del mundo y por eso no me gusta mucho ir a mucha velocidad con la bicicleta la verdad que tengo bastante respeto y eso pero la verdad que tiene que ser impresionante para los que le guste la velocidad y la adrenalina y el sorteo obstáculo la verdad que tiene que ser impresionante y es una cosa muy bonita de ver así que esta reacción aparte es por si alguien no lo conocía por descubrirle este mundo al igual que a mí me lo descubrieron porque yo creo que es algo que podéis por vuestra cuenta verlo y os va a molar mucho la verdad y bueno la verdad que hoy no quiero hacer lo de que os suscribáis y tal porque este vídeo tiene una función pues ya la he explicado antes la verdad que llevo pasando una mala racha en el trabajo con todo no sé llevo pasando una racha dura y la verdad que no estoy en el mejor estado de humor por eso no ha habido tampoco vídeos esta última semana y tal porque no no me he encontrado mentalmente preparado la verdad pero yo creo que hay que ser valiente y continuar hacia adelante y quiero agradecer o sea en este vídeo quiero agradecer el apoyo de todos los que estáis siempre ahí los que siempre dejáis comentarios los que estéis estáis en el vídeo os guste o no os guste porque sé que hay mucha gente que ve X vídeo aunque no le guste X vídeo me refiero a al vídeo tal o cual no me llevéis al lado oscuro y sé que hay gente por ejemplo Hugo que ha visto vídeos lo he visto en estrenos de vídeos de fútbol aunque no le guste el fútbol demasiado está en los directos de que hago jugando al pro y la verdad agradezco mucho ese apoyo que me dais y nada o sea quería despedir este vídeo pues más que pidiendo que os suscribáis nada dando las gracias por ese apoyo y que os lo agradezco de corazón de verdad nos vemos en el siguiente vídeo vale hasta la próxima